Este programa me lo paga el doble. Y así comenzó la historia de Julio Nava en Tu Cara Me Suena. Esta noche tendremos a Julio Nava. No solo diste la talla, superaste la expectativa y arrancó bien este ciclo con Julio Nava. Sé que la paraona cena pasa haciendo yoga. Vos siempre nos traes show, un show genial, siempre nos sorprendes con algo. No, yo quiero ver la cara de mi papá. Mi papá que le ha dicho a todos los amigos militares, mira que va a salir el Julio. No te imaginas lo orgulloso y feliz que me siento. Te quiero mucho. Imagínate cómo va a ser a la Negra Grande de Colombia. Una mujer que canta tan bello, tan alto y no pueden interpretarlo y hacerlo bien. Y yo me llamo Curia, yo soy la reina, muerta me voy. La ovación de la gente ha hecho que esta noche sea magistral. Qué emoción esta presentación. Lo hizo muy bien y además con la voz agarró el tono. Tú has mostrado un talento inmenso, proporcional al tamaño de tu cuerpo. Tu cara me suena, papá. Te volviste loco, Julio. Soplas divino. Pero la que tengo en volatá es la trompeta. ¡No, buenísimo! ¿Y me lo? Esta máquina te va a transformar para poder ganar los 300 para la fundación. Son 300 para Funicanza. Vaya para allá. Despedimos a Julio Nava. Y le damos la bienvenida a... ¡Wilfrido Vargas! ¡Wilfrido Vargas! ¡Wilfrido Vargas! ¡Wilfrido Vargas! ¡Wilfrido Vargas! ¡Wilfrido Vargas! Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, la, la… No resistí, le hablé de Juan y te juro que yo, no sé decir lo que sentí al decirme que esto no era verdad. No resistí, le hablé de Juan y te juro que yo, no sé decir lo que sentí al decirme que esto no era verdad. No resistí, le hablé de Juan y te juro que yo, no sé decirme que esto no era verdad. No resistí, le hablé de Juan y te juro que yo, no sé decirme que esto no era verdad.